A ver, dime cómo te fue, ninja. Véalo. A ver, pásenmelo. Póngale play. Ay, abuelito, gracias por traerme, abuelito. Y, y, bien nos ponía a las siete, por favor. Claro que sí, mi hija. Y luego, después de que me trajo mi abuelito, hubo un conflicto con el ninja, porque el ninja, para ese de sus facultades, está como enpenso, porque, este, bien celoso. Yo creo que él cuando nació se les cayó de chiquito porque como que no es cordillero. Abuelito, ¿recuerda qué? Quiero mucho, abuelito. Ay, abuelito, y bájale el ganderazo que por eso no lo paran mucho. Mira, Estrellita, te traje un lugar muy, 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 muy especial. Es el lugar de un amigo donde vas a poder comer todo lo que quieras. Muchas gracias, hijo del ninja. Y llenar esa barriguita que siempre quiere estar llena. ¿Me estás diciendo panzona? No, 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 no. Yo te lo he hecho aquí, cámame, abuelito, me he hecho panzona. Pues es que pensé que era un cualquiera, pero no sabía que era tu abuelito. Perdón, nunca me lo habías presentado, nunca me lo habías presentado a tu familia. Pues si me das vergüenza, luchador, sepe. ¿Toño? ¿Toño? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tú? ¿Tú? Hola, amigo, ¿cómo está? I'm doing fine, how are you doing? Hi, how are you? I'm doing great. I want you telephone number. Hey, 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 no sé de chiflada, no sé de chiflada, ¿qué estás haciendo? ¿Le estoy hablando en inglés? No, soy ninja, ninja. Look, I don't know what you're saying, I don't know who you are. Y entrando en un restaurante, el hijo del ninja me dijo que conocía a todos, y pues en realidad no conocía a nadie. Dice que no sabe quién eres y que, 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 ¿por qué la máscara? Bueno, te quiero mucho, Toñito, tú sígueme caminando. Roberto, ¿cómo estás, Roberto? Muy bien. ¿No te acuerdas de mí, no? ¿Yo? ¿Yo? Rey misterio. Sí, claro. Ya, ninja, ya pídele algo y ya. Pues lo que tú quieras pedir, ahora sí, ya, ándale, tú pides. Gracias, estamos listos para ganar. ¿Puedes traer un güero grandote? Eh, ¿cómo que un güero bien, así, bien grandote? Eh, ¿no me tienes aquí? Me va a bajar la presión. No, 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 ni empieces con tus panchitos de que se te baja la presión. Pato, traelo más caro y champán. Nada más lo mejorcito. Sí. Lo más caro. Lo mejorcito. Híjole, este hijo del ninja otra vez con sus cosas. Me trajo un lugar bien padre, pero a mí se me hace que no conoce a nadie aquí. Ay, ya no quiero salir con él, me da vergüenza. Está bien naco. Mira, está hermosa. Y si supiera que hoy le voy a dar su primer beso. Ay, este animal, si el primer beso es maruca, tan menso. Nunca se le quitó. Lo que pasa es que tengo un fuego en la boca, mira. Y el hijo del ninja me va a querer besar. Tráeme las olitas con la salsa más roja que tengas. Y sobre todo, tráeme ajo, cebolla, todo lo que pique y lo que huela mal, para que no me bese. Está bien, ya se los traigo. Pato, tú eres bien eficiente, Pato. Mira, tienes buena mano, Pato. Unos aros de cebolla. No, nada más para el frontera, también para la comida. Mira. Un falofrase. ¿Unas qué? Un falofrase, una especialidad en la casa. Y una toda ella. Aquí tienes el jeje. ¡Oh! Esta es la mía. Ay, no seas envidioso. Yo pedí este de la casa. ¡Pato! Yo tenía tanta hambre que empecé a comer y a comer y a comer. Beso. Beso. Gordita, ahora sí me das un besito, gordita. Ajá. Ya, es hora. Estrellita, bésame. Se veía tan hermosa comiendo así su hamburguesita y sus salitas. Ay, sigo deseando ese beso. Bueno, yo cuando estoy comiendo me convierto en un hombre feo, 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 feo. Y el hijo del ninja no conocía eso, pero ya lo conoció y pues yo espero que se quede conmigo aún así. Ay, amor. ¿Seguro que quieres darme un besito? Sí. ¿Algo más que se les ofrezca? Pues yo quisiera otra hamburguesa todeña. ¿Qué? Que quisiera otra hamburguesa todeña para llevar porque me quedó un poco huequito. Estrellita. ¿Y ajá? ¿Ya fue mucho? ¿No llenas el... O sea que no puedes pagar lo que es? Mmm, sí, sí. Man, ándale, tráesela. Se las traemos, claro que sí. Luisa, por favor. ¡Pato! Igual. ¿Traes las manos limpias? Claro. A ver. Ráscame la cabeza. Eh, por eso ya, deja de estarle rascando porque ella sí y a mí no. Ay, ¿por qué me tiras? ¿Por qué me tiras? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tiras en frente de la gente? Ay, mira. Ay, ya se dieron cuenta que me pega. ¡Ah! Es que me pega. Comparto tu dolor, Roger Flaco. Verónica se fue, pero alguien más llegará, Roger Flaco. Y a mí me golpea. Síguese coqueta, sigue, órale, a la mesa. ¿Y tú qué la agarras? ¿Qué la ves, por favor? Siempre te pones bien loco. ¡Roberto! 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 ¿Traes un dono limpio? ¡Ay, no te creo! Oye, ¿me podrías traer la cuenta, porfis? Está mucho el ninja. Me da mucha vergüenza que el hijo del ninja, teniendo tantos eventos en su salón, no pueda pagarme una cena. Tela de crédito, no te preocupes. Tienes tarjeta de crédito. Para que veas que ya quiero pagar. Al último, un pequeño detalle que, pues, olvidé depositar los 298 millones que deposito diariamente a mi cuenta. Y, pues, al último la tarjeta no pasó, pero pudimos solucionarlo. Oye, Jorge, el ninja. ¡Otra vez con tus cosas! ¡Otra vez con tus cosas! ¿Por qué siempre tienes que ser así? ¿Por qué siempre tienes que ser así? ¡Me tienes bien harta! ¡De verdad! ¡Siempre lo mismo contigo! ¡Ya! ¿Por qué siempre me vas a pasar por vergüenza? ¡No quiero ni mal! ¿Qué hablas? ¡Maldé, Pato! ¿Tienen que pagarla? Nunca había visto a Pato tan histérica. ¿Y me tuvo que pelear con ella? ¡Hombre! 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 ¡Ven para acá! ¡Vas a ver! ¡Ahora sí, curda! ¡Pélate, curda! ¡Vámonos! ¿Puedo ir a un roguesto? No te preocupes, van a regresar. ¡Hey! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién va a pagar su bill? Cerrando esta cita, me quedo con un muy, muy, muy buen sabor de boca. Estoy más enamorado que nunca. Y déjenme darles una exclusiva que pronto, muy, muy, muy pronto, le daré su anillo de promesa. Te amo, Cillita. Te amo, Cillita. Pues sí, Cillita, pero voy a cambiar, lo prometo. Voy, voy a cambiar. Y mira...